Nuestra prioridad es llevar hasta tu casa el acontecer cultural, científico y social, nacional e internacional. Todo en voz de sus protagonistas. Y bienvenidas a la 37ª edición de los Premios Goya. En una ceremonia solemne, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se convirtió en miembro de la Academia Francesa. Noticias 22, el noticiero cultural de México. El lunes a viernes, 20 horas. ¡Gracias!